con el taller protegido van a estar apuntando a una actividad, en este caso la panificación que es por allí un trabajo que los chicos vienen realizando dentro del colegio ya para cuando salgan van a ingresar a este taller protegido con alguna idea Sí, la idea es tratar de no salir de los carriles en los cuales hoy los chicos están circulando día a día su vida porque hay que tratar de no desestructurar cada uno de los chicos en los cuales bueno, la idea central, disculpame, es empezar a trabajar en hacer masitas secas alfajores que ya los chicos hacen, pizzas que también los chicos hacen entonces, en principio, cuando nosotros empecemos a trabajar con esto y al no salirnos de lo que los chicos hacen hoy creo que estamos dando un paso importante para que los chicos se integren rápidamente la idea es ir muy despacito, tratar de organizarnos de la mejor manera para no fallar en esto, no queremos fallar en lo más mínimo queremos ser bien cautos, pero queremos arrancar lo antes posible casualmente anoche tuvimos una reunión con respecto a esto y bueno, hablando con los demás chicos de la comisión bueno, se ha decidido ya medio empezar a trabajar en pos de que ya se vea cuál es el camino que queremos recorrer realmente la actividad social que se va a desarrollar es importantísima para la localidad como decíamos, y para el desarrollo también de estos chicos, estos jóvenes que al momento de egresar en muchos casos por allí la provincia dijo el corte es a los 25 años pero no dio tampoco soluciones para lo que se venía después y bueno, ustedes de alguna manera se la están dando es el objetivo es el objetivo bueno, tratar de que esta masa de gente que les aseguramos que no es poca no quede a la buena de Dios y bueno no buscar culpables sino tratar de darle soluciones bueno, estamos encaminados en eso dejadme agradecer de nuevo a toda la gente que nos da una mano diariamente, cotidianamente y bueno, resaltar en este caso a una de las empresas de la localidad que desinteresadamente nos ha abierto las puertas y gracias a ellos hoy nos está permitiendo tratar de desarrollar o llevar adelante el primer taller que es el de panificación que te contó Daniel que es el Molino Fénix quería también agradecer a la cooperativa cooperativa Unión de Justiniano Pozo que también cualquier cosita que necesitamos están atrás nuestro y a mucha otra gente que también ha colaborado en una u otra de una u otra forma y bueno y esperamos que mucha gente más se sume porque necesitamos de todo de todo el pueblo y de toda la región sinceramente va a ser un trabajo ardo pero estamos muy arriba con la esperanza con la fe y creemos que esto va a ser algo muy lindo ¡Gracias! ¡Gracias!